Gasolinera Gas Pro, ahora al mejor precio, presenta. Es un placer acompañarles esta mañana jueves, detalles importantes del pronóstico del tiempo. En las últimas horas las condiciones se han mantenido estables, escasa nubosidad, y eso sí, no me van a dejar mentir, estas altas temperaturas que ya empiezan a generar un ambiente cálido, caluroso, durante las tardes. Bueno, esto continúa hasta el momento, por lo menos el fin de semana que se aproxima, no se espera nada en cuanto a precipitación para nosotros en Chihuahua. Vamos a ver detalle a detalle, 14 grados, de esa manera iniciamos en Ciudad Juárez, 30 será la máxima y 21 para finalizar, despejado, un ambiente cálido ya por la tarde, la lluvia descartada, como bien le digo, viernes, sábado, domingo, mínimas de 15 a 17, máximas de 31 a 32 para viernes y sábado, y el domingo se pronostica, incrementa el valor en la temperatura hasta 35 grados Celsius, hay que tomar precaución en cuanto a esto, mantenernos bien hidratados. El Paso Texas hoy arrancando con 57, la máxima llega a 87 grados Fahrenheit, finalizando nuevamente con 78, despejado y sin lluvia, así se mantiene también viernes, sábado y domingo, con mínimas que van desde los 59 hasta los 64, y máximas que alcanzan entre los 86 y los 94 grados Fahrenheit, siendo todas unas tardes cálidas, pero más la de el próximo domingo. Para que lo consiguieran sus planes de actividades, siempre les recuerdo que pues las actividades físicas es mejor, sea donde sea que las hagamos, incluso estando en casa, pues hacerlas las primeras horas del día que está más agradable, con 13 grados para Chihuahua, 30 como máxima, 21 para finalizar, el cielo soleado también para nuestra capital, en cuanto a los próximos días mínimas de 15 a 17, máximas de 32 a 34 y se mantendrá sin lluvia. Les recuerdo que ayer hubo cambio de fase lunar, disfrutamos de luna nueva y viene el cambio el jueves 30 de abril, pero ahora luna creciente. Algo también importante que platicarles es que Gasolinera Gaspro, en apoyo a la economía de la ciudad por la contingencia, te ofrece la gasolina más barata de Ciudad Juárez, para que ahorres siempre. Visita nuestra sucursal ubicada en Avenida de la Raza, número 2300, Colonia Silvias, y pues ya sabes, son los de la abejita, calidad, buen servicio y la gasolina más barata de Ciudad Juárez. Recuerda que es importante que continúes con nosotros. Buenos días. Gasolinera Gaspro, ahora al mejor precio, presentó.